todo licitaciones un espacio creado por mnh licitaciones y todo startups dirige y presenta martina naranjo hola bienvenidos al espacio todo licitaciones hoy vamos a hablar de licitación organización del foro eurobec para el ayuntamiento de badajoz y cuál es el objetivo de esta licitación bueno pues la organización del foro del foro eurobec como espacio de encuentro reflexión y debate supone la organización de encuentros en los que se intercambia información se reflexione y se debata sobre temáticas generales o específicas que afecten o puedan afectar a la euro ciudad incorporando en dichos encuentros agentes claves para realizar estas reflexiones como centro de recopilación de datos deberá contar con información e informes expertos en los diferentes ámbitos prioritarios de la euro ciudad y cuál es la entidad adjudicadora el propio ayuntamiento de badajoz y cuál es el presupuesto base 24 mil 793 con 39 céntimos y cuáles son los plazos en la ejecución de dos meses y el plazo para presentar la oferta es hasta el 18 de octubre del 2019 a las 13 horas bueno ya sabéis cualquier cosa nuestros datos en la diapositiva hasta luego